En el municipio de Mayama se suspendieron todas las actividades académicas, sociales y comerciales, esto ante el anuncio del paro armado que finalizó este lunes. El municipio en este momento, por la situación que venimos atravesando de este paro armado, estamos en tranquilidad. Hemos decidido como alcalde del municipio cese las actividades en administración municipal, en las instituciones educativas y también hemos pedido el favor al comercio que cierre sus puertas hacia el público. También decretamos la ley seca que inició desde el día jueves 6 de la tarde y termina el día lunes 6 de la mañana. El sacerdote de la localidad asegura que el municipio de Mayama perdió toda su dinámica y normalidad. Podemos decir que a partir del 4 de febrero, prácticamente a las 10 de la noche, donde hubo un hostigamiento, la gente del municipio de Mayama en su generalidad está como con ese nerviosismo, como la expectativa de qué puede pasar posiblemente hacia un futuro, ya que este pueblo ha estado en una calma prácticamente, según el parecer de la gente, como hace unos 13, 14 años. Y durante ese tiempo la gente ha transitado con toda la seguridad y la tranquilidad. Y con estos acontecimientos sucedidos, la gente nuevamente vuelve al temor, vuelve a la intriga y podemos mirar que las calles hoy en día casi están en completa soledad porque la gente está temorizada, no quiere salir a la calle, la inseguridad. Incluso para nuestras actividades parroquiales, la gente en su mayoría tiene poca participación debido al temor que generan todos estos conflictos. El mandatario hizo un llamado a las autoridades de orden departamental y nacional para que se invierta en atención a la comunidad. Como ustedes pueden ver, tenemos grandes necesidades. Creo que Mayama ha sido uno de los municipios más olvidados de este país, tanto de la nación como del departamento. Los anteriores gobiernos departamentales y nacionales creo que no le han puesto los ojos en este municipio donde tenemos una gran necesidad, tanto en vías, como ustedes miran, las vías como están aquí en la cabecera municipal, también en infraestructura, dotación de mejoramiento y dotación de las escuelas, instituciones educativas, casas culturales, necesitamos también infraestructura de la alcaldía municipal. Creo que nosotros como funcionarios hacemos el gran esfuerzo por trabajar, pero no tenemos, no contamos con las instalaciones suficientes y necesarias y adecuadas para poder dar una buena atención a la comunidad y al público. La población, según el sacerdote, tiene temor por la cercana presencia de la guerrilla y otros grupos armados ilegales. Pues podríamos decir que tenemos como las dos opciones. Uno, por un lado el temor, ya que de igual es un lugar transitable para estos grupos al margen de la ley. La comunidad en cierto sentido como que está preparada, o no está preparada más bien, para estos acontecimientos violentos nuevamente. En cierto sentido, a una gran parte de la población le genera tranquilidad el que haya fuerza pública resguardando este municipio. Pero a la vez, al ser un paso que conduce a toda la zona pacífica, también hay cierto temor porque en gran parte, desde este pie de Monte Costero hacia la zona pacífica, todo es montaña, que es el sitio donde se realizan todas estas acciones al margen de la ley. Y entonces podríamos decir que hay como una división y una cierta alerta, por un lado positiva y por otro lado también negativa, independiente de la reacción que puedan tomar estos autores de la violencia que se ha generado últimamente en esta zona del Pie Costero y la zona pacífica. El municipio de Miami es una de las localidades que mayores afectaciones presenta por la presencia de grupos al margen de la ley. Se espera en las próximas horas la confirmación sobre la activación de dos artefactos explosivos que al parecer habrían afectado el holoducto trasandino.